Luego les encantaría volver al bipartidismo. ¿Sabes a lo que se refería? Sí, ya, ya. Estamos llamando no constitucionalistas a aquellos que quieren destrozar la Constitución para romper la unidad de España que consagra la Constitución. Sí, sí, pero desgraciadamente son constitucionalistas gracias a que no llegan... No, no son constitucionalistas, son legales. Sí, bueno, constitucionales. Son legales según nuestra Constitución. Gracias a partidos como PP y PSOE que no hacen ninguna ley para que ocurra lo contrario. Y luego les encantaría volver al bipartidismo, lo que pasa es que ya es imposible. Y luego también estamos viendo la tibiez de Casado ahora mismo en cuanto a los planteamientos que está ahora al centro, nombra la ley de violencia de género, está ahí con una tibiez, quiere volver un poquito y les dice que bueno, que si algún partido constitucionalista, en este caso Ciudadanos, pues que haga el pacto y que ya verá el problema que tenemos delante a un presidente que no sabemos lo que va a hacer, porque es imprevisible totalmente, y le encantaría gobernar en solitario, con acuerdos programáticos, según le venga, que le viene bien acordar con Podemos, Podemos, que le viene bien con CS, o sea, tenemos un problema por... A este paso se lo puede permitir. Claro. O sea, aquí llamaban esta ordenación.